En febrero de este año, el historiador y profesor universitario Luis Guillermo Solís ganó sorpresivamente la primera vuelta en las elecciones costarricenses. Luego ganó la segunda vuelta con más del 70% de respaldo del electorado y a finales de abril se convirtió en el primer presidente de ese país del Partido de Acción Popular PAC, rompiendo el bipartidismo que había dominado la política tica desde 1951. Carlos Salinas viajó hasta San José y nos presenta una entrevista exclusiva con el presidente de Costa Rica en la que habla de los migrantes nicaragüenses, de la relación bilateral con Nicaragua y en particular con el gobierno del comandante Ortega. Presidente, uno de los temas principales en las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica tiene que ver con la política. ¿Qué tipo de relación usted planea desarrollar con el gobierno de Nicaragua? Vamos a ver, yo creo que hay diferentes planos en las relaciones bilaterales. Hay un plano que es el plano humano, transfronterizo, que me parece se desarrolla muy bien y con mucha calidez independientemente de lo político y de la coyuntura diplomática. En el plano económico y comercial las relaciones son muy estrechas porque la economía permite un flujo muy regular de intercambios de todo tipo. Dentro de pocos meses estará abierto el puesto fronterizo costarricense en las tablillas. Ya Nicaragua tiene el suyo. Esto va a permitir que mucho del tráfico que antes Nicaragua enviaba por Peñas Blancas pueda moverse hacia el este y entonces entrar de manera mucho más rápida por el corredor logístico Caribe Norte hacia el puerto de Moín, donde una gran cantidad de exportaciones nicaragüenses tienen lugar. Donde ha habido una situación un poco más distante es en materia diplomática. Hay tres contenciosos que en estos momentos están interpuestos. Dos por Costa Rica, uno por Nicaragua contra el vecino en el Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Eso lleva su curso. Yo le doy la bienvenida a la decisión de los dos estados de maduramente colocar en un tribunal internacional sus diferentes fronterizos. Y ahí nos parece que la distancia es necesaria. Nicaragua plantea sus reivindicaciones, nosotros las nuestras. En el caso costarricense estamos convencidos de que ha habido una invasión a territorio costarricense que ha dañado el interés y la soberanía nacional. Y por lo tanto yo he tomado distancia en mis relaciones con el presidente Ortega, aunque no tengo personalmente ningún problema ni con él ni sus funcionarios de gobierno, con quienes me encuentro en organismos internacionales. Nos saludamos, hablamos, estuve en una cena a la par del vicepresidente Hález Leven en Panamá el otro día. Pero sí creo que hay una diferencia fundamental en esos casos respecto del resto de la agenda que tiene que seguir siendo una agenda que se maneje con normalidad. Pero la idea que se da ya en la opinión pública es que estamos hablando de dos gobiernos que son antagónicos. Es decir, el presidente Ortega no participó en su investidura y usted cuando hizo la gira por Centroamérica no viajó a Nicaragua. ¿No sería como un gesto reconciliador ante el público? Usted ya ha demostrado varios gestos aquí en Costa Rica. ¿Poder mantener una relación más directa con el presidente Ortega? ¿Poder hablar con él, poder dialogar con él, visitar Nicaragua? Pues mire, eventualmente podrá darse esa relación. El presidente Ortega fue invitado por vía correspondiente a la toma del mando presidencial en Costa Rica. Solamente que no fui a invitarlo personalmente como al resto de los mandatarios centroamericanos porque no me parecía adecuado el gesto. No mientras se continuaran dando como se dieron opiniones del presidente Ortega, reivindicaciones inadmisibles para Costa Rica sobre Guanacaste, sobre los derechos de Costa Rica de navegación en el río San Juan y ciertamente por la situación en Isla Portillos. Entonces, yo creo que en eso los gestos que no sean fundados, que no tengan Honduras, se pueden volver en factores contraproducentes en la relación. Yo prefiero que haya una relación fría, pero respetuosa, que una relación melosa y superficial, que lo único que hace es que confunde los objetivos nacionales de ambos países y nos coloca en un punto indeseable para ambos. Como le digo, no hay situación de ruptura, la relación de son de enorme normalidad. Un tema que ha despertado mucho interés a nivel centroamericano es el anuncio del gobierno de Nicaragua de construir un canal con capital de una empresa privada china en Nicaragua. ¿Costa Rica tiene alguna expectativa respecto a esto o algún tipo de preocupación sobre esta obra? No, mientras no tenga que ver con los derechos de Costa Rica de libre navegación en el río San Juan y mientras no afecte la margen izquierda del río, que es hasta donde llega la frontera nacional. Nicaragua tiene una aspiración de larga data, de contar con un calar interoceánico que a mí me complace mucho. Creo que es una obra de una envergadura parecida a la de la grandeza del pueblo de Nicaragua y creo que puede ser construida de manera muy adecuada. Nosotros creemos que esa es una decisión, por supuesto, soberana del Estado nicaragüense. Nosotros visitamos la Carpio en esta gira que hicimos ahora por Costa Rica y encontramos a varios migrantes con los que estuvimos hablando, entre ellos Carlos Gómez. Y le pregunté si usted pudiera tener ahora al presidente Solí en frente, ¿qué le pediría? Y él decía que necesita poder regularizar su situación en Costa Rica, porque al no tener cédula le impide, por ejemplo, buscar un buen trabajo o mejorar su negocio, porque él tiene una pequeña tienda en la Carpio. ¿Cuáles los planes que usted tiene como presidente o como nuevo presidente de Costa Rica hacia la población migrante nicaragüense en el país? Creo que hay una cercanía, una fraternidad que tenemos que preservar. Y eso pasa por el respeto de los derechos de quienes siendo nicaragüenses viven en Costa Rica, aportan a la economía costarricense y forman parte ya de nuestra ciudadanía. Ellas y ellos son habitantes del país, independientemente del estatus que tengan y por lo tanto, gozan de los derechos que les asisten en temas escolares. Los niños nicaragüenses, incluso de padres indocumentados, utilizan los servicios escolares de Costa Rica, servicios médicos y, por supuesto, que sus derechos humanos deben ser respetados, preservados y garantizados. ¿Pero qué pasaría en el caso de personas como el señor Carlos Gómez? Mire, depende de cada caso. Yo no sé cuál es el caso de don Carlos. Ha habido una inmensa cantidad de iniciativas para regularizar a esa población, mucha de ella indocumentada, aunque no la mayoría. Es decir, la mayoría de los nicaragüenses que están en Costa Rica, cerca de 400 mil, un poco más, y de ellos únicamente 150 mil, que son muchos. Pero, digamos, en el conjunto, es un fragmento pequeño, no están documentados. Y siempre ha sido difícil, por alguna razón. Muchas veces, porque no tienen los documentos emitidos en Nicaragua y, por lo tanto, no sabemos si quienes dicen ser son las personas que realmente lo son, no se tienen datos. Entonces, el esfuerzo que el gobierno de Nicaragua ha hecho para documentar a mucha de la población por medio de pasaportes, cédulas de identidad, no ha sido suficiente. Hay un tema económico, sí, hay personas que no pueden pagar los requisitos migratorios que establece la ley, pero son unos fragmentos relativamente pequeños. Y después hay personas que no están informadas de cuáles son los procedimientos que deben seguir para regularizar su situación. Entonces, creo que hay una combinación de factores que tienen que ser simultáneamente atendidos, tanto por el gobierno de Nicaragua, proveyendo los documentos de origen, como del gobierno de Costa Rica, facilitando información y bajando costos allí donde sea posible. ¿Se podría hablar de algún tipo de reforma en el tema de migración para que estas personas puedan acceder a este tipo de legalización? Ha habido en algunos momentos una decisión del gobierno de producir una amnistía migratoria. Eso se ha producido en un par de ocasiones, como una forma de resolver de manera puntual el problema de contingentes importantes de población migrante en San José. Yo no estoy considerando eso en estos momentos, porque creo que existen las condiciones en el procedimiento ordinario para que las personas puedan ordenadamente acceder a los derechos de habitación en el país bajo condiciones de normalidad, digamos, de legalidad. Usted ha dicho anteriormente, en entrevistas anteriores, que usted es un integracionista. ¿Qué planes tiene el gobierno del gobierno Solís para avanzar en este tema a nivel regional? Porque se tiene un poco la idea de que Costa Rica está de espalda al resto de Centroamérica. Sí, yo creo que es una idea correcta. En el pasado muchas veces Costa Rica se separó del consenso regional. También se achacaba del mismo mal a Panamá. Creo que eso ha tenido momentos también de gran cercanía. No siempre Costa Rica ha objetado ni ha sido el país que ha impedido que la integración camine. Ha habido otros momentos en que han sido otros países los que se han apartado de las estructuras regionales. Sin embargo, nosotros hemos insistido mucho en el gobierno que conviene al país estar mucho más presente en los procesos de construcción regionales. Y lo estamos haciendo en el marco que corresponde, que es en el sistema de integración. ¿Qué pasos se han dado en ese aspecto? Bueno, apenas estamos iniciando la gestión. Tenemos 60 días en el gobierno y lo que hemos hecho son algunas visitas bilaterales que se han concretado en el marco de la toma del mando presidencial con El Salvador, con Guatemala, con Panamá. Y, por supuesto, la participación en la transición de la presidencia pro-témpore de República Dominicana a Belice, en donde hemos comprometido el apoyo regional a los temas de niños viajando solos a los Estados Unidos. Y en donde me he pronunciado a favor de la renovación y actualización tanto del protocolo de Tegucigalpa, que le da vida al SICA del año 91, como del Tratado Marco de Seguridad Democrática, que creo que amerita también una revisión a profundidad. Así es que en los próximos meses esperamos desarrollar al menos esos dos procesos. ¿Se podría pensar, Presidente, durante su mandato, que Costa Rica pueda llegar a integrarse, por ejemplo, al sistema del CA4, que permite la libre viabilidad de las personas entre países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala? Mire, no lo sé. Creo que eso no se puede decir en abstracto. Hay que mirar los tiempos, hay que ver cuáles son los compromisos, hay que ver cuáles han sido los resultados. Hay procesos de facilitación del movimiento de personas en Centroamérica que requerirían de una política migratoria que en estos momentos nosotros no tenemos. Habría que hacer una serie de cambios legislativos que no estoy seguro que podríamos acometer en el corto plazo. Pero lo más importante es ver cuáles son las condiciones regionales. El tema de la movilidad de personas tiene que ver con no solamente factores migratorios, sino con temas laborales. Tiene que ver con la posibilidad de contar con seguridades suficientes para que la movilidad de personas encuentre en el ordenamiento interno y en la economía en el ordenamiento interno. Hay condiciones que permitan que esa movilidad de personas no sea sujeta de abusos o de arbitrariedades de parte de quienes puedan en algún momento considerar la disponibilidad de mano de obra como una fuente de enriquecimiento indebido a costas de los derechos de los trabajadores migrantes. Entonces hay todo un proceso delicado en el caso costarricense y particularmente con trabajadores nicaragüenses que nosotros no quisiéramos festinar por tomar decisiones que no estén adecuadamente fundadas en estas estructuras locales. Han comenzado también a surgir las críticas. Dice que una presidencia no se hace solo con gestos, sino que con fuerza para poder demostrar que tiene la posibilidad de hacer las reformas que el país necesita para crecer en el tema de infraestructuras, en el tema energético, etc. ¿Usted se siente preparado tomando en cuenta que la asamblea no está completamente de su lado para poder impulsar estas reformas en Costa Rica? Bueno, yo espero que sí. No habría participado en la campaña política como candidato si no tuviera el convencimiento de que es posible resolver muchos de los rezagos que este país ha acumulado durante los últimos 30 años. Yo entiendo que haya una ansiedad muy grande en la gente que vota por el cambio. Se me dice de los gestos. Bueno, los gestos son parte del cambio, no es el cambio, son parte del cambio. Pero no puedo tener resultados concretos en tan poco tiempo, excepto algunos que ya empiezan a demostrarse y que creo que marcan el talante de una administración que quiere ser responsable, que no va a evadir ninguno de los problemas. Me parece que sí se están haciendo cosas, tal vez no con la rapidez que mucha gente quiere, pero vamos por ese camino. Eso es lo que dice el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, cuando está próximo a cumplir los primeros 100 días de su mandato de gobierno. Música 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 Música